Bienvenidos a un nuevo video de BenMotoTV, en esta ocasión hablaremos de la nueva Yamaha YZF-R7, cuenta con un motor bicilíndrico en línea CP2, el mismo motor con el que cuenta la Yamaha MT-07 y la Tenere 700, ofrece 73.4 caballos a 8.750 rpm y 67 Nm de torque a 6.500 rpm, cuenta con embrague asistido y anti rebote, en cuanto a la parte ciclo está muy bien conseguida, cuenta con un chasis tipo backbone ligero, declarando un peso de 188 kg con tanque lleno y una distancia entre ejes de 1.395 mm, los frenos delanteros son de anclaje radial y 4 pistones, también cuenta con horquilla invertida Callava de 41 mm, estas horquillas están diseñadas específicamente para esta moto, y es totalmente regulable para una adopción completa de cada uso, ya sea calle o circuito, diseño de la carrocería, está hecho de manera exclusiva para esta moto, la clave de esta moto es la aerodinámica efectiva, siendo la parte frontal lo más delgada posible, ofreciendo a la vez un estilo muy agresivo, siendo algo muy característico de la serie R, esta moto estará al alcance de todos los usuarios que quieran formar parte de la serie R, a partir de octubre del 2021, los precios aún no se han revelado. Si les gustó el video por favor denle like y compártanlo en sus redes sociales, para que así todos sus amigos conozcan esta nueva moto, y si es primera vez que ven uno de mis videos por favor suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. De mi parte es todo con la información de la Yamaha R7, me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video.